Ayer sentí tu cuerpo y mi pasión, ayer sufrí tu loco ir y venir y por qué Hoy no estás aquí, siento ese vacío en mí Ayer sentí tu sexo sin disfraz, ayer sufrí tu celo, tu control y por qué Hoy no estás aquí, si me amas líbrame mi amor Tal vez no sea el tiempo de otro planteo mejor Pero te digo nena estamos sufriendo los dos Tal vez no sea el tiempo de otro planteo mejor Mejor lleguemos nena pronto a un acuerdo los dos Sin ti sufrí, no estás aquí ¿Y para qué sufrimos los dos? Sin ti sufrí, no estás aquí ¿Y para qué sufrimos los dos? Ayer sentí un beso y una flor, ayer sufrí quizás tu incomprensión y por qué Hoy no estás aquí, extraño tu manera de ser Tal vez no sea el tiempo de otro planteo mejor Pero te digo nena estamos sufriendo los dos Tal vez no sea el tiempo de otro planteo mejor Mejor lleguemos nena pronto a un acuerdo los dos Sin ti sufrí, no estás aquí Sin ti sufrí, no estás aquí Sin ti sufrí, no estás aquí ¿Y para qué sufrimos los dos? Sin ti sufrí, no estás aquí ¿Y para qué sufrimos los dos? Sin ti sufrí, no estás aquí Sin ti sufrí, no estás aquí ¿Y para qué sufrimos los dos? Sin ti sufrí, no estás aquí Sin ti sufrí, no estás aquí ¿Y para qué sufrimos los dos? Sin ti sufrí, no estás aquí Sin ti sufrí, no estás aquí ¿Y para qué sufrimos los dos?